Buenos días, dice el optimista. ¿Qué tienen de buenos? Repela el pesimista. El optimista existe, me dijo un amigo, porque simplemente es un pesimista mal informado. Y aquí, en Vejez Creativa, le tenemos una buena noticia. Varios estudios de diversas universidades afirman que las personas que ven y viven con optimismo su vejez son personas más longevas. Sin duda, son necesarios los buenos hábitos. Alimentación sana, sueño reparador, ejercicio, tener un sentido de vida. Pero mirarnos con optimismo es también un elemento muy importante. Yo, personalmente, sumaría el atrevernos a cuestionar las ideas que tenemos sobre la vejez. En algún rinconcito de nuestra mente puede haber todavía ideas boicoteadoras, derrotistas, que nos llevan a pensar en nuestra vejez como el peor escenario posible. Si las cuestionamos, seguramente avanzaremos otro poco. Ted Juava, de la Universidad de California, afirma que el optimismo de las personas aumenta con el paso de los años. Y esto porque vamos teniendo más herramientas para solucionar los obstáculos que se van presentando. Esta teoría va en contra de aquella que afirma rotundamente que estamos más tristes y desanimados conforme envejecemos. En este estudio se analizaron a 1,169 personas entre 26 y 71 años. Y se concluyó que entre los 30 y los 55 años se establece una curva de optimismo en muchas personas a pesar de vivencias difíciles. Los de la Universidad de Boston, bajo la coordinación de Lewina Lee, con un estudio de 70,000 personas, seguidas durante tres décadas, afirman que existe una relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Aunque todavía no se atreven a afirmar por qué. Ser optimista significa tener proyectos, planes que realizar, ganas de aprender y emprender nuevas actividades. Muchas personas tienen la ilusión y actúan en consecuencia para empezar nuevos proyectos y ponerse retos nuevos. El optimismo es una manera de ver la vida, de manejar el estrés y en ocasiones he pensado que hasta una forma de autoestima. Las personas que se valoran poco no piensan que merecen estar bien. Al contrario, alimentan el pesimismo que les castiga y limita su crecimiento. Ser optimista nos permitirá vivir más tiempo y esforzarnos para disfrutarlo. ¿Y tú qué haces para mantener o cultivar tu optimismo?